buenos días buenas tardes buenas noches cualquier sea la hora en la que me estés escuchando espero te la estés pasando bien recuerda tu ex no te va no va a regresar contigo no le marques ten tantita dignidad soy tu host solano como siempre espero que también esté siguiendo las medidas hoy estamos empezando los contenidos en español espero que estés tan emocionado como estoy yo y tengo dos personas muy importantes dos de mis invitados cada uno un embajador de su país en su manera empecemos con la belleza serbia la parte de los balcanes eso aquello que es lo que enamora a todos cuando vamos para allá con nosotros catarina del canal serbia del barrio y abajo tenemos al erudito el sabio el conocedor una persona que conoce todo lo que existe en la cocina y más cristian garcía de chef con cámara muchas gracias por estar aquí espero que estén tan emocionados como yo y algunos de ustedes aparte de mí está bebiendo algo yo tengo una cerveza tradicional noruega yo tengo un whisky que no podemos decir la marca porque monetización entonces y me he hecho en casa con una receta de una amiga calmada no 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 tampoco 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 o sea es puro alcohol del tranquilo no hay piquete pero no te va a decir no trae trae raquia sí o no poquito poquito la neta prefiero tequila pero digamos que sí ya que ya que dijiste que tengo que promover mi país de raquia también digo para muchos para los que no estén familiarizados con el canal de ella servia la del barrio pasó mucho tiempo en méxico se enamoró de nuestra cultura yo en cambio pasé mucho tiempo en los balcanes no específicamente en serbia pero en montenegro cuando ya montenegro se volvió su país independiente pero por ejemplo no sé si tú estarás de acuerdo conmigo yo siento que tenemos demasiado en común la gente de los balcanes y los latinos en general específicamente el mexicano no tanto solo por la raquia y el tequila que por ejemplo bueno yo también prefiero el tequila más pero si me ofreces un raquia hecho en casa que aparte viene en un garrafón de agua de esos sin etiqueta nada pues por supuesto esa madre es como para desinfectar el cuerpo complejo esa madre puede matar el cob y de inyectados sin problema de suyo estoy 100% seguro es una maravilla tú me dirás estás de acuerdo conmigo en eso lo tenemos mucho en común yo diría si de hecho yo tengo aquí una botella que no se toma es para bajar la fiebre no me preguntes por qué o qué nomás sé que me la dio mi mamá y me dijo para eso la tienes que usar y lleva en algún momento no la neta ha sido apesta apesta o sea no te es es muy fuerte pero si ayudas y si ayuda pero bueno si yo creo que de hecho en un vídeo las cosas en común entre méxico y serbia y bueno digo este todo lo que es ex yugoslavia somos como un mismo país entonces no hay mucha diferencia y yo yo coincido contigo yo creo que igual tenemos muchísimas cosas en común y es algo muy interesante bastante interesante de analizar y platicarlo en si justo estando allá por ejemplo yo creo de lo que más me di cuenta fue cuando yo trabajé mucho en un hostal y cuando estábamos en el hostal por ciento shout out al old town hostel no lo van a entender pero danilo tú estás aprendiendo español te va a servir de algo cuando estábamos todos sentados platicando como de nuestra infancia siempre había uno que decía ah no yo no fui a la escuela o me porté mal y mi mamá agarró una chancla y me pegó yo volteé al automático y dije ah no si la chancla es un arma más más temida que cualquier reactor nuclear y de ahí empezamos a dar pensar en cosas que teníamos justo como en común y por ejemplo ahorita que comentaste lo de la raquia para bajar la fiebre mi mamá cuando estaba chavito tenía un tequila que cuando te dolían los dientes nos decía nada más agarra tantito y te lo ponía sea que no los no los juntaba aquí o te lo tomabas de shot de chiquito yo siempre le decía yo creo que no lo das nada más para embriagarnos y ya cállese pichescuincle hombre o para que realmente nos puedes ayudar para que se te olvide dolor no pero sí sí justo de ahí si hay un buen de cosas yo diario encuentro algo pero justo ahorita estoy trabajando en un vídeo que van a ser las diferencias porque igual como tenemos muchas cosas en común tenemos muchas cosas de este que cruzan por completamente o sea no sé son son choques culturales y muy interesantes entonces no sé yo creo que hay de todo es bastante interesante pero si me gustaría así me gustaría investigar un poquito más a fondo de por qué o qué o sea porque somos tan parecidos ya que estamos de otra parte del planeta o sea uno acá en américa y otro del del último cachito de europa y entrando a asia literalmente entonces este sí es muy interesante pero bueno ya que está ya que ya que existe esa conexión es padre es padre este investigarla yo siento que aparte en general mucho algo que por ejemplo me gusta también mucho de ahí es que la gente en los balcanes la base gastronómica que tienen también es el jitomate mucho de lo que utilizan para todo para hacer el live bar para todo es es tomate y no sé si cristian tú hayas tenido ya la oportunidad de ir a los balcanes pero lo que tiene que o sea es impresionante pero si no hubieran descubierto méxico en algún punto todas las repúblicas yugo ex yugoslavas no creo que hubieran conseguido tener la gastronomía que tienen no sé si tú has tenido ya oportunidad de comer algo hecho digamos por los eslavos de allá hombre yo amo la comida de los balcanes de serbia es deliciosa es en verdad un atascón como decimos por ahí y me atrevo a decir que la pizza más rica no que yo he probado en toda mi vida ha sido en serbia ha sido la pizza más deliciosa hablando de un platillo que tiene tomate no tiene mucho que ver con la gastronomía serbia pero vamos tienen el calor tienen el toque tienen lo que es el amor a la gastronomía tiene una tradición no lo ven como en algunos países europeos digo por pura experiencia que ya he visto que cocinan del súper tratando de imitar un estereotipo americano por ejemplo en en serbia en este caso existe corazón existe historia existe mucha tradición detrás de de cada alimento de cada negocio cuando vas caminando en la calle pues puedes ver a una persona tostando castañas en la calle y invadiendo por así decirlo toda la calle toda la avenida con ese aroma tan parecido también en eso en méxico no vas caminando y y de pronto te llega el alma del aroma de por ejemplo cuando están tostando pepitas entre el anafre y las semillas de calabaza y cuando agrega la sal y empiezas a escuchar a la señora en el comalito tostando no es una cuestión de calor pero no de temperaturas sino de te invade ese espíritu que yo creo que es el amor hacen una invocación muy 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 profunda hacia ese otro plano que existe entre la emoción y el comer no el amor ese es ese vínculo y eso lo 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 sentí en esa región también entonces si somos muy parecidos en muchas cosas pero paréntesis no también somos parecidos en esta cuestión gastronómica es es impresionante si no y yo diría cada familia tiene como por ejemplo simplemente un platillo que todos todos los todos los países ahí tienen por ejemplo si decimos el chevapi no que todo el mundo podría decir el chevapi no trae gran ciencia pues es carne molida la pones en forma de salchicha la vendes pero si vas por ejemplo en bosnia tenía un compa que tiene en mostrar tiene un un hostal sea matazo y él y su familia tienen una receta especial de cómo hacen el chevapi de que la carne tiene que ser mitad de res mitad de puerco y otros compas que tengo en montenegro decía no 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 es que el chevapi siempre tiene que ser de puerco no puede ser de otra cosa y si vas a ser ya tengo igual que un amigo en belgrado decía no es que le tienes que poner tantito perejil antes y después y siempre hay cambia tantito pero al final el resultado digamos es igual pero si tiene que ver mucho con no es que esta receta me la enseñó mi mamá cuando estaba chavito o no es que esta receta es de mi abuela de cuando todavía éramos tal país y siempre hay ese ese como bien dice siempre hay una diferencia en en cositas tan sencillas como esa y si la verdad estaré de acuerdo con lo de la pizza porque justo en porto montenegro tibata hay una hay un señor que es de venecia que está casado con una señora que es de podgoritza y ellos hacen una pizza que simplemente no tiene igual los él él hace una salsa perfecta las señoras hace la masa desde cero y es nada que ver con lo que he probado en italia pero es esa pizza es impresionante y es yo creo lo más bonito en sí es la unión la unión en la unión en general entre nacionales pero cuando ya empiezas a juntar las gastronomías es cuando se vuelve no tanto fusión simplemente estás creando una nueva receta que ahora va a ser familiar que ahora le vas a pasar sea tus a tus primos a tus compas a tus hijos y ya se vuelve algo con lo que te van a conocer siento que es lo que ha hecho mucho específicamente los balcanes que fueron de yugoslavia diferentes países esta es la manera en que dicen no es que este es el chevapi de croacia este es el chevapi de montenero y así ellos dividen los mismos platos que todo el mundo diría es que todos lo hacemos no nada que ver si pruebas un moussaka en albania no tiene que ver con los moussakas que hacen allá en montenero y cambia mucho siento yo que es también por ejemplo que hacemos en méxico compro pero en nuestro caso lo hacemos con las provincias es como comerte un taco en cada estado y nunca sabe igual pero en fin es un taco y chevapi según yo la receta original bueno la más conocida es con cebolla cruda adentro de la masa iguales e iguales con esa mezcla de dos tipos de carne pero en general es son países casi o sea es la misma gente literal es la misma gente hablamos mismo idioma yo la verdad digo yo soy de serbia pero yo me siento igual de montenegro igual de bosnia de croacia o sea tengo familia literalmente en cada país entonces este no me gusta dividir ya existen las fronteras sí pero la cuestión cultural yo creo que la tenemos muy en común como estados mexicanos cada estado es diferente pero cada estado tiene algo en común pero yo creo que hablando de gastronomía serbia si tiene la base como diferente de la mexicana yo creo que en ser en méxico se comen cosas más como frescas que en serbia porque inclusive las salsas que hacemos en serbia son como se guardan en latas por ejemplo para que pueden durar más tiempo y en méxico es algo más como día a día lo haces y si lo comes y es diferente aquí es maíz aquí es pan por ejemplo la base entonces aunque hay panadería bueno mexicana es la verdad es riquísima pero la base como base es el maíz entonces yo creo que tiene muchas cosas en común pero también tiene muchas muchas cosas diferentes lo más rico de todo es ir a conocer las dos entonces viajas por serbia o por bueno montenegro bosnia croacia y vas descubriendo diferentes recetas y siempre te vas a encontrar algo que va muy bien con alguna receta mexicana por ejemplo entonces es lo más curioso para mí que ahorita puedo mezclar las dos gastronomías y hacer cosas que pues inventarlas por así decir cruzar las gastronomías y siempre sale algo muy delicioso la verdad porque yo creo que coinciden mucho y en lo picante y en lo salado y en lo fuerte entonces es por ahí va pero no todas las gastronomías se pueden juntar y mezclar es lo más curioso para mí si hay yo yo sí creo si debe si hay algunas diferencias hay hay gastronomías que son un poco muy diferentes digamos para para unirse pero algo clásico que diré es si me hacía yo mis desayunos en montenegro mis quesadillas de con queso que quede claro porque yo soy de la gente que cree que no todas las quesadillas llevan queso odienme o ámenme cada quien decida pero si me hacía mis quesadillas y tenía me ha ido al lado en igual de mi salsita y no eso es otro pero sabe ándale a eso voy a eso bueno todo pero mayoría sí sí va y va y si hasta puedes aplicar la misma quesadilla con su huele le pones tantito del queso feta que arman allá en montenegro con su aibar arriba no 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 es aparte aparte y de nuevo o puedes aplicar el desayuno montenegrino que es tu shot de expreso tu shot de rakia y un vaso de agua y te vas a trabajar que también no es no es muy saludable pero es una opción oye ha probado jamón de montenegro como él como el jamón ibérico pero el de montenegro si de verdad que si es el más rico del mundo yo ahí sí estoy de acuerdo que tiene no sé cómo con qué diferencia hay con el ibérico en sí pero la manera en que crece en el cuerpo no se no tiene es exquisito estoy de acuerdo que la verdad es muy bastante caro bastante caro porque lo hacen así de la forma muy tradicional todavía o sea no es una producción tan grande como como por ejemplo el jamón ibérico entonces es lo encuentras es bastante costoso pero vale la pena lo siguiente va si alguien va a viajar a montenegro busquen un jamón que es como bastante digamos por ahí o sea tradicional casero algo así este es lo más rico pues de hecho ahí es en nichich donde lo probé donde está la fábrica para nichitz con la cerveza ahí en nichich ahí hay una familia que hacen los mismos igual que el ibérico es la misma familia de puercos llevan pero hacen sólo 20 puercos al creo que cada seis meses y ahí fue donde fui porque una amiga me llevó y es al lado y con ellos lo probé mientras lo tenían ahí colgando y ellos te puedes pagar el tour para entrar bueno el tour ellos te cobran como que dice nada me 15 euros y pásale y ya te te dan tantito a probar y así quieres comprar ya pues es adelante pero normalmente los 15 euros son toda la cerveza que quieras beber y te dan jamón todo lo que quieras probar al final del día pues te ofrecen comprar dos o tres paquetitos está muy bien la verdad está muy bien y es el negocio que resulta es la más rica así la buscan y sí sí la neta sí ese lo llegaste a probar cristian me parece que no 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 yo soy enamorado de esa pizza del burk del chevapi y el burk y el burk que es otro temazo no necesitas tener la oportunidad de ver cómo lo elaboran personalmente no la verdad no tuve ese chance pero sólo lo vi ya hecho y alguien me explicó pero nada que ver tú si llegaste a verlo me imagino es un obra de arte es un obra de arte has intentado alguna vez hacerlo tú mismo digamos no 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 lo he intentado lo que quería agregar es entonces bueno hablando de similitudes ahí agregamos una a la lista existe mucha artesanía en la gastronomía tanto de los balcanes como en la mexicana y esto es muy muy genial es muy genial que no sólo son cocineros también son artesanos muy curioso mucho amor mucha pasión en él también hay muchas sí es tradición no va digamos más o menos también de cierta manera los procesos son aparte de artesanales son ya tradicionales ya es algo que se va pasando de generación en generación y no cambian bueno hay cambios pero tal vez muy pequeños no estaría no sabría yo decir mucho sobre eso sé sobre la tradición en méxico pues sí sé que el cambio es mínimo pero no sé si en los balcanes haya cambios más grandes por ejemplo yo creo que esa tradición de hacer burek este o jamón o cualquier otra cosa bueno la carne seca este es como los gimadores en méxico o los taqueros bueno taqueros no siempre pasan este sus conocimientos a sus hijos pero los gimadores sí entonces en serbia bueno en los balcanes igual tenemos esa tradición de que si tú sabes armar un gurán porque a ver son maestros a esa gente son artistas es es un reto muy difícil es conocimiento y experiencia entonces este xp x y experiencia pero pero lo curioso es cómo van pasando a siguiente generación sus trucos entonces no no todos lo pueden llegar a descubrir y es lo más curioso entonces es otra cosa que tenemos en común y la verdad teníamos una panadería cerca de donde estábamos en el estudio y la señora siempre se despertaba temprano como a las seis porque sabía sólo habría las seis por nosotros porque sabía que si yo y otros cinco camaradas que trabajamos ahí siempre íbamos a desayunaríamos los cinco y ella de hecho justo nos dijo una vez yo siempre abro a las ocho pero como sé que esto es viernes a las seis abro a las seis nada más para para venderle su burek y su café y ya que llegábamos ya lo tenía listo ya nada más pagábamos le dábamos nuestros seis euros y la doña nos dejaba pasar comíamos ahí medio como podíamos no sé siempre nos era como básicamente nuestra nuestra madre balcánica porque desde que entrábamos nos veía con con decepción que veníamos otra vez tomados y nada más se reía un poco decía bueno pues están trabajando está bien muchachos ya se iba volvió a cerrar su changarro y se esperaba otra vez hasta las ocho a volver a abrir siempre nos dio risa porque no sabíamos nosotros eso le decíamos a los a la gente que se quedaba en el hostal pues si te tienes que ir temprano vea aquí al lado a las seis abre la señora y te va a vender un burek y nunca la habría otra persona que no fuera nosotros no sabíamos eso pero si se nos hizo muy bonito ya que nos dijo mi mamá vino a visitarme después y le pedí que me trajeron una botella de tequila bonita y algo para darle a la señora creo que todavía la tiene ahí no sé si ya se la ha bebido no pero me mandó una foto hace dos años y la tenía nueva no la abierto algún día la abrirán tal vez espero yo pronto porque es un buen mezcalito que le trajo mamá le pedí tequila pero me trajo mezcal y espero yo espero yo que le guste digo el mezcal es mucha gente dice que es un gusto adquirido yo creo que es de las mejores licores que tiene mi país para ofrecer difícil de encontrar aquí en canadá lo empezaron a vender pero cuesta 80 dólares la botella y no lo vale no es una no es un mezcal artesanal es más bien yo diría de fábrica yo estoy en tequila para que quede claro pero pero sí respeto muchísimo yo creo que mezcal tan o sea es algo que la verdad apenas apenas está agarrando le va a empezar a vender igual que tequila aunque la verdad que no es un alcohol que es como para emboracharte es un alcohol para disfrutarlo sí claro me queda claro que es algo más que tienes que hay maneras diría yo de beber ciertos mezcales y dependiendo si es joven si es cada una de las cosas ahí sí la verdad me declaro completamente ignorante en cuanto a cómo funciona muy bien tendría que ir más con que cris me explique ahí bien ese rollo porque si sé cómo funciona la creación pero no sé por ejemplo cómo funciona la división entre ellos pues yo me quedé pensando en la frase de que es un gusto adquirido eso del mezcal escuchado pero pensándolo mira que para mí que sería un gusto adquirido un una cuba pintadita de bacardi por ejemplo si no de verdad o sea eso sí sería como que me gusta pero me por si a que me gustara ya sea que soy bien de pachanguero me encanta los 15 años o algo así pero el mezcal es que mezcal es una es como un elixir que contiene de toda una tradición entera no la cultura la identidad de una región por ejemplo el sabor de la tierra mexicana etcétera entonces bueno nada más quería aclarar esto y bueno para hablarte sobre las diferencias del mezcal pues tenemos algo más especializado una presentación o algo así pero si cabe mencionar que este la única manera yo me atrevo a decir en realmente disfrutar un mezcal es disfrutar de esa identidad cultural o sea no es como que veo la botella que bonito que salco a tu lado en la en la botella guau claro que tradición que 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 ilustración que este cómo será que cuánto amor por la cultura prehispánica guau méxico se la botella la botella la etiqueta es la etiqueta el punto es comprender realmente que hay dentro de esa botella y así es como tocar un diamante no creo que un diamante lo han de ser bueno hasta el sudor de tus manos te va a doler manchar ese diamante por así llamar no es una cuestión de saber qué es lo que tienes en tus manos por ahí va la cuestión prueba a lo que yo diría más bien si ahí tienes razón yo más bien lo que quise decir con el gusto adquirido no tanto a gusto forzado me refiero más a como es algo que se te parece que no conocíamos hasta hace poco digamos cuando yo estaba más chavillo pues se escuchaba de hablar del mezcal pero no yo no veía mucho en las reuniones familiares que se bebiera a menos que fuéramos allá para sinaloa y de vez en cuando pues traían entonces fue como algo que digamos cuando quiero decir adquirí es de la palabra me los me lo tuvieron que presentar para que yo lo probara y dirá pues sabe a tal y tal a eso me refería más pero pues si tienes tienes totalmente razón a que no se compara algo que te forzas pero pues si no comparado con una cuba pintada es es para empezar digamos que la cuba pintada en sí tiene un objetivo que es destruirte no está no lo bebes por beber y lo bebes por bien los bebes porque es los 15 años de alguien no tienes ganas de vivir por alguna extraña razón o simplemente no te quieres acordar de lo que estás a punto de hacer es una de las tres razones básicas para tomarte algo que tiene tantitita coca-cola mientras todo esto es ron y esto es mineral o te gusta empedarte o te exacto digo hay mil y otras razones para beber algo parecido a eso pero es también diría yo tradición en unos 15 años que siempre tiene que haber sea un tío sea un primo sea un pariente que tiene que aparte de beber estos elixires también los tiene que forzar en alguien más seas seas quien seas él va a llegar te va a decir tómate uno conmigo ándale no no te eches para te das la chingada y te lo va a dar te guste o no te la vas a tener que tomar te guste o no y eventualmente puedes esconderte de tal tío y digamos mientras va avanzando los 15 años se va él va él va a morir simplemente lo vas a encontrar ya sea tirado sentado o muerto una de las tres pero el mezcal pues no quiero 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 pensar que cuando uno toma mezcal es más por el gusto del sabor también bueno yo lo tomo más por el gusto del sabor la verdad no tanto para manejar con comida pero me gusta me gusta también cuando puedo mezclarlo con bueno no mezclarlo pero cuando puedo tomar al mismo tiempo con su naranja y su sal de gusano eso es como a mí me gusta más también lo puedo tomar solo no hay ningún problema pero con la sal de gusano tiene al no se tienen algo especial ahí para mí es de nuevo digamos que es la manera en que me lo presentaron a mí personalmente y me gustó que tiene mucho que ver también diría yo con cuando los extranjeros vienen a méxico y se les presenta el tequila con limón y sal y siempre se piensa que el tequila nada más te lo tienes que tomar en shot y con limón y sal y no es cierto hay muchos tequilas que también puedes simplemente disfrutar tranquila no necesitas estar porque me ha pasado no sé si a ti te pasó cuando estabas en méxico que te lo presentaron como una bebida para nada más tomártela así cuando pues nada que ver hay muchas muchas tequilas y muchas maneras de beberlo no de hecho en serbia si se toma es de lo delante al shot te dan limón y te dan este bueno no recuerdo si es el limón este amarillo o limón limón pero bueno te dan algo la verdad que no recuerdo pero tendría que chicarlo y te dan sal pero a mí nunca me gustaba eso porque yo a mí sí me gusta el sabor de tequila no me gusta mezclarlo me gusta disfrutarlo y un buen tequila yo creo que no le hace falta nada sin embargo yo creo que naranja o sal sal este cualquiera este le da un cierto poder a mezcal mezcal bueno igual yo creo que depende cada quien a mí sí me gusta con naranja porque a mí se me hace demasiado fuerte entonces como que le balancea el sabor pero la verdad que cuando fuimos a méxico este justo cuando pagamos la ruta de mezcal en oaxaca yo me enfermé y estaba muy mal entonces tuvimos que cancelar y es la ruta que nos hace falta conocer y ya más profundo analizar la bebida y su tradición y cómo la hacen y todo entonces yo creo que para la próxima para la próxima te vamos a decir más más detalles sobre eso ahí sí justo estoy agregar algo que es es que nosotros estamos en un océano a la deriva de muchos paradigmas y cánones de creencias y situaciones hasta mercadológicas podría traducir porque a ver dos ejemplos uno tú no te vayas tan lejos nosotros vivimos en un mundo que está en constante cambio uno mismo está en constante cambio sería arrebatado pensar que el mundo que nos rodea no lo no está cambiando no todavía es tan lejos chécate las algunas joyitas cinematográficas del cine de ficheras por ejemplo vas a dar cuenta ahí que el mezcal no es lo que hoy interpretamos como esa bebida mística y que deberíamos de valorar y que igual en esas películas y sin chistar a lo desprestigio el mezcal era como una bebida de los teporochos era lo que hoy conocemos como el tonayan algo así a ese grado a ese nivel en el que no no contaba con esta con este impulso el mezcal cambió al igual que se está percibiendo el regreso de las pulquerías por ejemplo y un ejemplo que quiero compartir sería la charanda esta joya michoacana que incluso fíjate yo mi hermana y yo hemos probado la charanda de la ciudad de méxico y me encantó es una bebida deliciosa en verdad me encanta me encanta es es algo que disfruto muchísimo estando en el mismísimo michoacán en morelia en un restaurante que en el menú bueno tanto las bebidas el bacardi los whisky y el ginebra y todo en el menú de bebidas todos 180 pesos la copa charanda 40 pesos entonces yo le dije el mesero oye tráeme dos charanditas bueno el mismísimo mesero michoacán no se desprestigia su misma espíritu el espíritu esta vivir espirituosa de su tierra charanda me dijo charanda está seguro charanda para tomar si tráemela por favor que tengo que hacer para que traes un una copa de charanda por favor entonces si estamos regidos muchísimo por estos cánones que nos rodean a veces hasta la misma mercadotecnia donde nos dice si tú si tú quieres estar en en onda tendrías que que mezclar una bebida energizante con con jack master por ejemplo dios no estarás aceptado socialmente o por ejemplo si tomas mezcal ante la sociedad te conviertes en un erudito que conviertes en una persona que que valora su país no es es increíble como no nada más te embriaga sino también te hace portar cierta imagen ante la sociedad entonces de hecho estábamos catalogando al macard y como una bebida de los 15 años por ejemplo no yo no lo sé entonces este tema es muy profundo es es muy taquillero en verdad hay mucha tele van sacar por acá pero estamos en un mundo cambiante entonces no nos podemos dar el lujo de estancarnos no nos podemos dar el lujo de decir no es que no es cierto no cambia yo para mí el ron siempre es lo peor y lo mejor para mí que será una botellita de de este whisky caro no que la gente por favor hay que ser un poquito más flexibles y disfrutar también o sea como digo yo disfruto muchísimo más una copita de charanda que de un whisky del color de la etiqueta que maneja claro no 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 iba a decir tiene todo sentido porque justo cuando di mi ejemplo de por ejemplo cuando yo fui presentado al mezcal era cuando íbamos sinaloa es porque si vamos toda la familia y era de vamos a beber algo que seas que no se hacen sinaloa pero que siempre tenían guardado y era pues mucho alcohol para dar y se nos presentaba como pues es para que lo tomes y como bien dices el tonayan se decía que era para te por ochos pero pues yo en mis tiempos en la escuela a mí me gustaba bastante el tonayan bueno o sea en general y como y también las pulquerías han vuelto a renacer pero igual cuando está chavo que hacíamos todos los tours pues justo mi familia trabaja en turismo y esto decíamos mucho el tour de mezcal y el tour de pulquerías entonces desde yo ya estaba yo ya me habían mostrado cómo funcionaba el pulque y se decía pues todos estos estos mitos no de que es que lo hacen con caca no sé qué y cosas que no tenían mucho sentido y que eventualmente como bien dices va cambiando algo que antes era pues de él de ebrios todos de te por ochos ahora resulta que es de gente hipster de gente conocida de gente que lee y siempre va cambiando igual el bacardí blanco pues que antes era en su tiempo fue como es una de las exportaciones más grandes de cuba y no sé qué ahora simplemente es cuando te quieres embriagar en unos 15 años o sea simplemente va cambiando y justo como que decía de tequila cuando a mí trabajando en montenegro me dijeron una vez hoy ya tienes seis meses te quería mostrar un regalo y me trajeron un tequila que estaba en serbio entonces ya desde ahí dije esto esto podría ser o no podría ser y decía tequila bang bang y me mostraron una canción de un grupo que se llama montenegro es que se llama soy tequila y es simplemente como te explican cómo beber de tequila y si justo es puro shot y es lo que lo que yo como a lo que y a lo que me lo más bien lo que me da como risa es cuando uno como mexicano conoce extranjeros y vienen a méxico además y los presentas con tus alcoholes tú les das las ideas como bien dices las taquilleras lo que se está vendiendo en el momento sea que les dices no el tequila es puro hacemos tiramos shots entre todos y te echas el limón o puede ser que les digas no no es que este tequila lo tienes que dependiendo cómo va cambiando aunque ellos tengan su idea de no es que en mi país no lo bebemos así no no es que ya estás en méxico aquí se hace ahorita así en igual de siempre dicen como a siempre se ha hecho así no no ahorita se está tomando así ahorita el mezcal se toma así pero en su tiempo era directo de la botella a mí mi abuelo me lo dan la botella porque era el que querían embriagar ahora mi papá lo pone en un en un shotcito y lo pre y como bien dices va cambiando es la misma persona simplemente cambió cómo se ve el espíritu hoy en día sino y también está no sé la idea de la naranja y la siempre siempre suena suena genial decir o traen una salecita de gusano a se escucha pero súper sexy de gusano con verdad pero la pregunta es de dónde sale todo eso en dónde está escrito que el mezcal se toma con la sal de gusano con una naranja por ejemplo a ver es depende que estás buscando es depende que estás que vas a probar qué experiencia quieres tener por ejemplo una un ejemplo sería no nos veamos tan lejos digamos un mezcal espadín bastante estándar recomendaría que agarras una nuez de la india que la comes bueno antes de pasártela la distribuyes por toda tu boca que te quede el aceite de la nuez luego le das una mordida a un trozo de chocolate amargo así así y lo derrites en tu boca y cuando ya tienes esta mezcla de no es de la india y chocolate amargo entonces le hace un buen sorbo al mezcal es una explosión así literal literal es algo inolvidable y esa idea de la naranja y la sal de gusano se quedó súper atrás bueno podría ser podría ser depende de qué tipo de mezcal lo que voy a hacer no está escrito y no podemos tampoco darnos el lujo decir él lo hace y porque lo hace pues yo también y tú también entonces está mal experimentar obviamente pues con una buena guía pero fíjate que la gente digo me comentaste que nuestra audiencia está interesada no sólo en salir sino también la gastronomía yo creo que un gastrónomo tiene que ser curioso por por naturaleza un gastrónomo no se va a quedar con la idea de así es como se toma y así lo haré toda mi vida experimenten atrévanse rompan el paradigma tal vez fallen tal vez tengan éxito pero quien trata la experiencia por así decirlo si voy a comentar algo si voy a tener esta este valor de ir con un extranjero y decirle quiero que pruebes el mezcal quiero pruebes mis raíces bueno yo ya sé exactamente cómo no sólo impresionarlo sino que sea una alguna experiencia totalmente inolvidable y que no sea el tequila con el limón y la sal que sea o algo diferente incluso un coctel no puedas preparar con un metate ahora su meta te mueles achote es una piña un poquito de chile guajillo es una pastita puedes poner un tequilita un mezcalito blanco me haces un mezcaltini al pastor no lo decoras con unas cebollitas de cambray y cuando los cuando lo sirva cuando lo presentes al cliente le haces es la parte del puerco que faltaba en el coctel no listo y mira entonces esa no es mala receta igual y lo por igual y lo intento como no no le puede ser una burbuja para ahumarlo estas burbujas que se hacen con la santana y con la es justo nada pensando igual y una de esas no no sería mala idea hija hombre no puedes escarchar con pápalo no la copita de martín no se vaya apuntando las recetas en el medio en media edición le vamos a ir poniendo a le voy a ir a notar le voy a ir anotando cuando esté haciendo la edición pero por ejemplo que a preguntar a ti por ejemplo tú como a ti como te mostraron tus familia cómo se tenía que tomar la rakia por ejemplo hoy es que había o simplemente se tomaba por tomar bueno la verdad que mi familia no se toma no se tomará que o sea casi nadie tomará que a la misma mis abuelos y si lo han tomado toda su vida un shot en la mañana este pues no sé con con miel por ejemplo y un vaso con agua y cafecito siempre han pensado mis abuelos que con eso van a vivir más este o por lo menos se relajaban para el resto del día no pero mis papás de verdad que esté la verdad que no toman pues mi papá le gusta la chela y muy pocas veces en mi vida los he visto tomando rakia muy pocas veces entonces no tengo no no tengo yo o sea a ver no es que no me gusta el alcohol pero no soy tipo de persona que va a disfrutar tomar un rakia si si llego a disfrutar tomar un tequilita mezcal a veces pero es porque tiene un sabor a la tierra mexicana tan especial que a mí me encanta y tal vez es algo muy nostálgico sin embargo he crecido con el sabor de rakia o sea el olor por lo menos y no es algo que se me hace tan especial aunque sé que para mucha gente si es especial yo creo que todos somos diferentes pero lo que quise agregar hace rato lo interesante para mí como una extranjera es que cuando yo fui a méxico me di cuenta que muchos mexicanos no ven su país de la forma como lo llego a ver yo por ejemplo ahora o algún otro extranjero con las posibilidades y justo es eso o sea a veces tiene que llegar un extranjero comprar un tequila o comprar mezcal y empezar a meterle dinero y venderlo para que un mexicano diga hoy mira hay que tomar mezcal desafortunadamente muchas veces yo he conocido los mexicanos que no aprecian eso y yo apoyo muchísimo cuando los mismos mexicanos empiezan a poner sus negocios para promover los productos mexicanos porque estamos hablando de un país que o sea serbia si es muy especial y mi país tiene mucho 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 por darle al mundo como por mismo frambuesas que que es 90 por ciento de la producción mundial viene de serbia pero méxico estamos hablando de más de 50 productos que diario consume el mundo que vienen entonces yo creo que tiene tanto potencial que todos los mexicanos podrían vivir ricos ser súper súper lujosa vida así con todo solo es esa confianza tal vez es la parte falta de visión porque los extranjeros que llegan a viajar cuando van a méxico pues si tienen eso se van de un país pobre yo voy a decir que culturalmente para mí noruega si es un país pobre porque ni se acerca a lo que tiene méxico pero pues tienen dinero van ponen negocios entonces yo creo que lo que yo por lo menos intento con mi trabajo y con el canal de youtube serbia del barrio es darle el valor a méxico como para que los mismos mexicanos y por eso lo haga por por eso lo hago en español por eso no lo hago en serbio o en inglés para que los mismos mexicanos digan guau o sea es un país chingón o sea hay mexicanos que sí lo saben pero hay un gran porcentaje que que va atrás de lo que hacen gringos o europeos o sea otros países del mundo y a mí me gustaría que que llega a ver más porcentaje de los mexicanos que apoyan eso de que su país es chingón y que ellos quieren ser chingones y crecer porque yo creo personalmente que sí sí llega a ver un porcentaje a digamos a los 60 por ciento de los mexicanos que son emprendedores que ponen sus negocios e invierten dinero en los productos mexicanos fácilmente méxico podría ser este un país primer mundista bueno por lo que dicen primer mundistas países o no para mí ya lo es para mí es el mejor país del mundo pero hablando de economía y del pueblo mexicano del nivel de los sueldos y cosas creo que creo que esa es la parte clave clave es la parte más importante ni tanto política ni ni cualquier otra cosa o sea es que el pueblo se levante y que agarre lo que es de ellos realmente porque no es de nadie más méxico es de mexicanos y creo que los mismos mexicanos pueden llegar a hacer cosas muy 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 grandes por lo que tienen ahí mismo ahí sabes que estoy muy de acuerdo y siento mucho que tiene que ver por ejemplo con como tú dices existe digamos los ingredientes en méxico pero no tenemos digamos la receta entonces a lo que yo iría por ejemplo una comparación con la idea de que pues de méxico y noruega no méxico es los ingredientes noruega es más la receta porque pues mucha gente que nosotros migramos no nos damos como bien dices ya que llegamos a otro país no nos damos nos damos cuenta de todo lo que nuestro país tiene para ofrecer o muchas cosas que veíamos normales y que nunca pensamos en pues simplemente que eran tan normales tan cotidianas tan mundanas yo diría que en el momento en que ya te toca pues digamos innovar pues simplemente lo tomas y lo haces a mí me tocó mucho cuando trabajé en restaurantes de cocina mexicana aquí en quebec era pues simplemente me pedían puedes hacer algo nuevo y a mí se me ocurre algo tan sencillo como pues porque en unas quesadillas con nopal y todo no como comer cactus no perfecto y hacían un marketing pero pues es una quesadilla en nopal o sea para mí era ver desayuno un mexicano es algo que tú vas a un tianguis y estás chingando una quesadilla de nopal en lo que como o sea algo tan normal el ingrediente estaba ahí pero simplemente no se me había ocurrido jamás pues oye véndela como algo y vas cuando estás ya que estás viendo como migrante ya que estás lejos ya te toca empezar a digamos analizar de fuera objetivamente todo lo que tenías y te das cuenta que no vale estar afuera de cada casa en méxico lo encuentras en la carretera literalmente y aquí se paga cuánto son como mil quinientos pesos por un kilo de nopales en noruega si no aquí aquí en quebec es en los tienes que si los quieres comprar naturales tienes que comprar paquete de tres y cuestan aproximadamente 18 dólares que son pues es chingo pero y si lo y si no pues los compras en los compras en lata vienen en una lata de dos son dos libras que es un kilo igual cuesta como 22 25 dólares y pues si me pongo ya a pensar como chingues con doña pelos me compro dos kilos y me cuesta 15 pesos una cosa así y te das cuenta como toda esa riqueza que tenías que nunca te habías puesto a pensar y pues no no digo yo lo diría como no tiene nada malo simplemente ok ahora ya tienes la receta ahora ya tienes las ganas la motivación lo que sea pero pues si falta falta simplemente yo diría regresar también a méxico decir pues bueno mira fíjate yo utilicé esto yo hice esto igual y te sirve a ti simplemente seguir compartiendo el conocimiento que vas creando lo que vas haciendo oye se me ocurre hacer pues como por ejemplo ahorita se me ocurre hacer un coctelito un artín al pastor como ves y pues simplemente ir pasándolo eso es tal vez más mi mentalidad digamos pero me ha pasado utilizar mi utilizar la cultura que simplemente ya tenía y no lo había no lo había explotado de esa manera pues simplemente igual ahorita ya tiene un poco de tiempo que tuve que dejar de trabajar en cocinas pero estoy más en seguridad privada pero hago también muchos shows de comedia aquí y es mucha comedia en inglés y nunca había nunca había dado cuenta que simplemente puedes comentarles de cosas de méxico con darles un poquito de con más del estereotipo que es lo que todo mundo conoce pues simplemente darles un poquito de información con un poquillo de risas y se quedan pensando se quedan con las ideas de ah pues fíjate igual y igual y no es cierto todo esto de que a los sombreros y el tequila y la chinota pues también pasa esto fíjate él también falta tan sencillo como pues cuando hice un chiste para decir que en méxico pues hay un sistema educativo gratuito y que hay una universidad gratuita nadie sabía eso hice simplemente el chiste ya vi y les dije no en méxico hay una universidad gratuita aquí en canadá eso no existe simplemente fue para demostrarles el sistema también el sistema de salud es gratuito en ciertos lugares y hace hago pequeños chistes de eso y te vas vas dando cuenta que hay mucho que que ofrecer no sólo no sólo tú como migrante digamos no sólo el país al que te vas te ofrece cierta seguridad cierto avance cierto tú también de cierta manera le estás ofreciendo a ese país como bien dices países pobremente culturales como digamos noruego canadá pues le estás ofreciendo un poquito más de ti le estás ofreciendo cultura mexicana cultura latina tradición mucho muchas cosas que pues se pueden ir compartiendo y en tu caso yo diría que tú eres un ejemplo de alguien que lo vio lo abrazó lo lo adoptó y pues con mucho orgullo lo vas pasando a mí eso más a mí eso me hace feliz yo digo hoy entonces significa que mi vida de viajero pues si está funcionando hay gente que se está inspirando que le está gustando que están agarrando una que otra cosilla y pues es es algo muy bonito yo siento que tiene mucho que ver a mí por ejemplo bueno como historia de migrante a mí me gusta mucho intentar de ver el lado positivo no sé qué opinan ustedes pero a mí la verdad pues es lo que me lo que me gusta pasar mucho en estos vídeos y tocaste un tema que me parece muy genial que es la responsabilidad del de la persona que se va en este caso de su hogar de méxico no una persona que que sale al mundo creo que debe estar consciente de esa responsabilidad alta que vas a tener sobre tus hombros porque puede ser fácil emigrar quizás escapando de de alguna situación lo que sea tal vez no te está yendo bien los te sales y vas pero yo quisiera compartir algo importante si tú en verdad quieres brillar o sea lo que es brillar en el extranjero brillar brillar no puedes salir de tu casa en méxico sin amar méxico que te duela que cuando el avión despegue se quede embarrado ahí en la pista de aterrizaje tu ser entero o sea en ese avión transportan un cuerpo vacío porque por su corazón está en tu hogar si vas con eso con ese o sea yo por ejemplo llevo cinco años en este país y los cinco años sueño lo mismo o sea una como a una terapia de psicología no sé pero sueño regresar a casa yo no vine aquí para escapar yo vine aquí para enaltecer lo que es méxico la responsabilidad del inmigrante ese demostrarle con tus acciones con tus resultados con tu trabajo por tus palabras que en verdad tienes un país a ver no se puede capturar como primer mundista chingón si se puede catalogar rico si se puede catalogar porque tú lo proyectas sabes como tu ejemplo del nopal o sea yo en méxico tampoco nunca he menospreciado los nopales que suele pasar el clásico malinchismo claro viejos o sea uno palito asado en las brasas con salecita ay dios mío por favor porque no compartirlo con una persona del norte allá en en tu caso canadá o sea es algo que todos tienen que probar y el nopal es un ejemplo de un universo entero que desconocen y no lo desconocen por ignorantes lo desconocen porque no son no pertenecen a esta realidad no son mexicanos así como tal vez nosotros o en méxico desconocemos realmente corea y su gastronomía o sea a eso es lo que voy entonces hay mucha responsabilidad de parte de la gente que va pero el consejo que yo que yo pongo en la mesa es si tú quieres en verdad tener éxito fuera de méxico tendrás que amar y conocer y representar y sentirte muy orgulloso de donde eres nunca olvidarlo te quieres diluir disolver en una sociedad extranjera simplemente niega de dónde eres yo soy por ejemplo digamos soy mexicano pero que conozco de gente que se avergüenza que preferiría ser nórdicos que preferirían ser árabes o no lo sé cuando te avergüenzas de dónde vienes en ese momento has perdido tu identidad te vas a disolver en una sociedad que no te pertenece así te hayas casado con el sultán tu casa es está aquí en esta palabra en mi casa en la san juan de aragón claro saludo a la san joni de aragón ya que están por ahí compitas y sobre todo el la posibilidad de crecer o sea no no mentimos irte al extranjero es un impulso que vas a tener para poder crecer pues por ejemplo mi objetivo todos los días estoy construyendo si dios me presta vida regresar a mi pueblo y tener una vida digna con un buen negocio súper a gusto emplear ayudar a mi comunidad no lo sé pues estamos construyendo algo estar aquí es un gran sacrificio pero yo si me proyecto como que el resultado va a ser en mi pueblo en mi tierra y aparte ayudé a toda esta gente compartiéndoles un buen mole poblano en verdad es un buen ejemplo de que hace un platillo que costó trabajo no introducir en la en la dieta en el gusto en el conocimiento en el saber que encaja perfectamente en lo exótico y en lo adictivo en verdad pero para eso pues vamos si yo odio el mole si me avergüenzo de de la de la mayora que está seis horas reduciendo el mole si me da pena decir que yo vengo de de ahí que yo he convivido con en ese caso nunca vas a brillar tendrás que ser esa mayora tendrás que recordarla invocarla y ponerte a ser un mole y poner esa emoción por ejemplo cuando hablamos de un mole hablamos de una boda no en mucho igual está la tradición a cocinar porque va a festejar algo porque va a demostrarles que yo me lleno de alegría a través de este platillo y con este platillo voy a iniciar esa llama de un matrimonio impresionante y todos vamos a celebrar ese momento tan importante en las vidas de los demás quería compartir ante la pregunta que le hice hacer a catarina sobre la raquia digo yo estuve en serbia muy poquitos días pero se me quedó muy muy tatuado algo en relación a la raquia para mí la raquia es una es un destilado que sí es es muy potente lo respeto mucho pero tiene un significado que se quedó en mi corazón sabes la raquia es una bebida de luto es una bebida relacionada con la muerte porque es tradición que en los funerales porque tuve la desgracia de estar presente en un funeral dentro de mis días en ser lo que sí vi muchas cosas porque tú como extranjero vas respetas observas colaboras verdad y te das cuenta que la raquia era un elemento presente en general así me quedó muchísimo yo cuando cuando tomo la raquia cuando la huelo que me viene a la como cuando hueles unas gardenias no se llaman las rosas las flores las del aroma luto es un aroma las gardenias creo las que bueno depende no creo que en méxico es más la gardenia para el funeral lo que yo tengo entendido en el norte pero en el centro de méxico es mucho las rosas se regalan rosas pero se plantan gardenias creo que es algo algo por ahí va tengo yo entendido porque la gardenia si es la que se pone que es de por eso por ahí de ahí viene la canción de lo de dos gardenias para mí de todo lo del amor y la muerte viene con la gardenia tengo entendido podría estar mal vete la canción de perfume de gardenias el drama total no rolón rolos estar que no bueno total a mí el hacer la raquia me recuerda mucho de esa situación y es una vida que dio respeto no por su alto nivel alcohólico sino por todo en la estampa de la cultura de la gente y 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 ¡Suscríbete!